Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido a la presentación de este nuevo proyecto, nuestro nuevo emprendimiento, este nuevo desafío para el Club Ciclista Olímpico en participar por décimo año consecutivo en forma ininterrumpida en la liga y en la elite del básquet argentino. Antes que nada, buenas tardes. Las expectativas son buenas. Quiero resaltar que Oscar y la directiva hizo hincapié en mis peticiones con respecto de armar el roster. En ningún momento se me impuso ningún jugador, ningún colaborador y eso es destacable en esta organización. Creo que de esa manera propone y hace que el entrenador trabaje cómodo, ya que pudo elegir su personal. Una linda oportunidad cuando me llamó Hernán, que me dijo que ya era el entrenador, me comentó del formato del equipo, cómo quería jugar. Personalmente siempre me sentí cómodo con su sistema de juego, siento que siempre me potenció. Bueno, por ahí a esta edad y que lo sigan llamando para estar en equipos competitivos y que jugar por cosas importantes, una de las cosas que me ha llamado y me ha seducido para estar acá. Y del equipo que se está formando, sabiendo que también estaba Stani, que yo lo conozco. Y bueno, los jugadores que quedaron de la temporada pasada, que ha tenido una muy buena temporada, ha sido un combo bueno, como para pensar, más allá también de la comodidad, que ya conozco la provincia, de toda mi familia y mía. Fue el combo completo que me sedujo a venir. Bueno, la verdad que primero de todo me gusta el grupo humano que se está formando. Creo que tengo la suerte de conocer a la gran mayoría de los que vienen y Hernán está tratando de formar ese buen grupo que después con el trabajo se pueda formar un gran equipo. Hay muchas expectativas, ¿no? O sea, desde el punto de vista deportivo y lo que nosotros les vamos a ofrecer desde el club. Creo que la gente lo va a poder reconocer, lo va a valorar y nos va a acompañar. Los verdaderos hinchas olímpicos.